Hombre, tu trazo sin cansancio, tu historia entre Cristo y Dios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de ti. Madre, te llevo en mí, ya nos vemos en toda tu tierna mirada. Madre, te llevo en mí, mi soledad junto a ti, seré acompañada. Toma de mi vida lo más grande, toma de mi ser lo más profundo. Toma de mi yo, lo renunciable, toma de mí. Madre, te llevo en mí, mi soledad junto a ti, seré acompañada. Madre, te llevo en mí, mi soledad junto a ti, seré acompañada. Madre, te llevo en mí, mi soledad junto a ti, seré acompañada. Madre, te llevo en mí, mi soledad junto a ti, seré acompañada. Madre, te llevo en mí, mi soledad junto a ti, seré acompañada. Gracias.